Salve María queridos seguidores, bienvenidos al canal de los heraldos del Evangelio de República Dominicana. El Santo Rosario, en la forma y método de que hoy nos servimos en su recitación, fue inspirado a la Iglesia por la Santísima Virgen que lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes alvigenses y a los pecadores. La Madre de Dios en persona le enseñó a Santo Domingo a rezar el Rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por la herejía alvigense. Esta enseña que existen dos dioses, uno del bien y otro del mal. El bueno creó todo lo espiritual, el malo todo lo material. Como consecuencia, para los alvigenses, todo lo material es malo. El cuerpo es material, por tanto, el cuerpo es malo. Jesús tuvo un cuerpo, por consiguiente, Jesús no es Dios. También negaban los sacramentos y la verdad de que María es la Madre de Dios. Se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y creencias. Durante años, los papas enviaron sacerdotes celosos de la fe que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. Domingo trabajó por años en medio de estos desventurados. Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró convertir a unos pocos. Pero muy a menudo, por temor a ser ridiculizados y a pasar trabajo, los convertidos se daban por vencidos. Domingo dio inicio a una orden religiosa para las mujeres jóvenes convertidas. Su convento se encontraba en Pruguí, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta capilla en donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente lo predicó y con gran éxito, porque muchos albingenses volvieron a la fe católica. Lamentablemente la situación entre albingenses y cristianos estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que la cosa llegase a la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más importante en Muret. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo de gratitud, de Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario. Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo y con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la Orden de Predicadores, más conocidos como Dominicos. Con gran celo, predicaban, enseñaban y los frutos de conversión crecían. A medida que la orden crecía, se extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen. El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos años. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes al rosario. Recordemos que en Fátima Nuestra Señora dijo Rezad el rosario todos los días. Si le gustó este video, no olvide darle like, suscribirse y compartir con los demás. Salve María. ¡Gracias! Amén.